Una pregunta que me han hecho varias veces personas que vienen al Señor y con sinceridad quieren caminar bien. Y me dicen, Pastor, ¿por qué me cuesta tanto dejar de pecar? ¿Por qué me cuesta tanto esfuerzo? ¿Saben? Hay una realidad. La Biblia le ponen un nombre raro, le llama concupiscencia. Es una tendencia que tenemos nosotros al pecado. Entonces, ¿qué sucede? Uno no nota esa concupiscencia porque cuando no tiene a Dios, bueno, todo el mundo vive así, todo el mundo hace lo malo y es lo normal. Pero cuando alguien viene a caminar con Dios y dice, yo voy a ajustar mi vida y quiero caminar de acuerdo a Dios, descubre que hay una fuerza interna que no le deja o le estorba el poder vivir en integridad. Pablo se encontró con esa situación en un momento que dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciendo. Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Eso es una presión interna que tiene que ver con el pecado que mora en nuestro cuerpo natural. Eso significa que cuando viniste a Dios, aceptaste al Señor y fuiste perdonado de todos tus pecados, tu alma, tu espíritu quedó redimido y recibió vida del cielo. Tu alma, que son tus emociones y sentimientos, están ahí entendiendo eso y quieren caminar en esa dirección. Pero nuestra naturaleza carnal no fue redimida todavía, no fue cambiada por Dios. Por eso Dios nos enseña que mientras estemos en la tierra, tenemos que esforzarnos para hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, porque esa lucha va a seguir hasta el día en que vayamos a su presencia y nuestro cuerpo sea cambiado por un cuerpo glorificado. Ese día nuestro cuerpo va a estar en sintonía con nuestra alma y con nuestro espíritu. Entonces, hasta tanto, hay algo que no está en sintonía. Tu alma ama a Dios, tu espíritu conoció a Dios, tiene un encuentro con Dios, fue transformado, pero el cuerpo, nuestra naturaleza de carne no está alineada con eso. Entonces, se genera un esfuerzo y uno dice, ¿y entonces cómo voy a vivir mi vida cristiana? La Biblia dice que la gracia de Dios, de la que hablé hace muy poco, no es sólo perdón de Dios porque Él recibió el castigo, sino que también la gracia de Dios es poder para caminar en integridad. Lo único que te puede hacer una persona íntegra y pura es estar conectado con el cielo y que el poder de Dios te transforme. Entonces, la palabra dice, vas a conocer la verdad, Jesús es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay gente que dice, no puedo salir de un vicio, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo salir de las drogas o no sé cómo ayudar a ese amigo que está metido en drogas y no puede salir. Quiero decirte que la salida no es pegarse a una religión, la salida es encontrarse con Dios, ser perdonado por Dios, dejar que Dios limpie todo lo que hicimos, quedarnos bajo el favor de Dios y en ese momento empezar a recibir fuerzas. Y entonces lo que te costaba horrores poder retener, frenar el avance del pecado, de las malas cosas sobre tu vida, ahora se vuelven fáciles por el poder sobrenatural de Dios. Cosas como, por ejemplo, controlar el enojo. La Biblia dice, espera, no explotes, no falles, no peques cuando te enojes. Entonces uno tiene el enojo y explota y hace cosas que después se arrepiente o dice cosas de las cuales tal vez se arrepienta. Y entonces Dios nos enseña algo simple. Dios nos dice que cuando vamos a Él, ese día que pasó algo y dijiste, bueno, lo arreglamos así, lo hacemos así, pasó tal cosa. Y uno dice, ¿por qué no exploté? ¿Por qué no enojé? ¿No me enojé como siempre? ¿Por qué no rompí todo como lo hago siempre? Porque vino el poder de Dios y te ayudó a tener más autoridad que esa carne que está descarrilada. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vivir esa vida de integridad y no ser dominados por nuestra naturaleza caída? Eso te lo cuento en el próximo devocional.